muy buenos días bienvenidos al canal queridos amigos y amigas tiempo y atención el libro rojo de cal yung capítulo 14 a la locura divina el viaje de ayer fue tremendo 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 a mí me sigue haciendo estremecer me vamos a ver cuál es la conexión con este capítulo a la locura divina ayer yung tuvo ese sueño que nunca quiso tener esa visión que nunca quiso tener que nadie queremos tener estoy parado en una sala de techos altos ante mí ve una cortina verde entre dos columnas la cortina se abre en silencio en una habitación poco profunda de paredes desnudas veo arriba una pequeña ventana redonda de vidrio azulado pongo mi pie en el escalón que lleva hacia arriba a ese espacio entre las columnas y entro a derecha izquierda veo una puerta en la pared del fondo de la habitación me parece que debiera decidir entre la izquierda o la derecha elijo la derecha la puerta está abierta entro estoy en la sala de lectura de una gran biblioteca en el fondo está sentado un pequeño hombre delgado de tez pálida por lo visto el bibliotecario la atmósfera está cargada ambiciones eruditas presunción de erudición vanidad de erudición herida excepto al bibliotecario no veo a nadie camino hacia él levanta la vista del libro y dice que desea usted es importante entender aquí unas cosas estas conversaciones de yung visiones yo creo que bajo efectos de alguna cosa sin duda puede ser la silocivina u otras cosas sin duda son conversaciones con su consciencia son conversaciones con él cuando habla de atmósfera cargada de ambiciones eruditas presunción de erudición vanidad de erudición herida está hablando de él esto es lo mágico que tiene en cal yung habla con él se permite hablar con él y por cierto no son veinte ellos ni dos yo es él todo el tiempo estoy algo desconcertado pues no es en realidad lo que quiero se me ocurre el libro de tomás de kempis quiero tomás de kempis la imitación de cristo le digo me mira algo sorprendido como si no me hubiera creído capaz de tal cosa y me alcanzo una hoja de pedido para el registro yo también pienso que es sorprendente pedir justo tomás de kempis le asombra que pida precisamente a tomás de kempis pues sí rara vez he pedido este libro y justo en usted no hubiera esperado su interés debo admitir que yo también estoy algo sorprendido por esta ocurrencia pero hace poco leí en una oportunidad un pasaje de tomás de kempis que me causó una particular impresión porque en realidad no lo puedo decir si mal no recuerdo era precisamente el problema de la imitación de cristo tiene usted interés especial en teología o filosofía se refiere a si quiero leer por devoción pues bien esto último difícilmente cuando lea tomás de kempis lo hago más bien por el propósito de la devoción algo parecido que por un interés científico así que usted es tan religioso no lo sabía en absoluto usted sabe que tengo un aprecio extraordinariamente alto por la ciencia pero a decir verdad hay instantes en la vida en los que la ciencia también nos deja vacíos y enfermos en tal momento es un libro como el de tomás de kempis significa muchísimo para mí pues está escrito desde el alma pero en parte es muy anticuado hoy en día no podemos más admitir la dogmática cristiana no habremos terminado con el cristianismo si simplemente lo ponemos a un lado me parece que hay más en ello de lo que vemos que más puede haber en ello es meraventura religión con qué razones y además a qué edad se lo deja a un lado por cierto la mayoría de las veces en la época de estudio o incluso antes considera usted este un momento particularmente competente para juzgar y ha examinado alguna vez más en detalle las razones con las que se deja a un lado la religión positiva las razones son a menudo futiles por ejemplo porque el contenido de la creencia choca con la ciencia de la naturaleza o con la filosofía esto no es para nada según mi parecer una razón en contra desdeñable aunque haya mejores razones aún la falta de sentido de realidad en la religión por ejemplo la considero directamente un perjuicio por lo demás ahora también existen una cantidad de sucedáneos para la pérdida de oportunidad para orar pérdida ocasionada por la desintegración de la religión nietzsche por ejemplo escribió más que un verdadero libro devocional del fausto ni hablamos eso es en cierto sentido correcto pero la verdad de nietzsche en particular me resulta demasiado agitada y provocativa buena para quienes todavía han de ser liberados pero por eso su verdad es buena justamente sólo para tales personas como creo haber descubierto en el último tiempo también necesitamos sin embargo una verdad para quienes están en el es entre la espada y la pared para tales tal vez sea más necesario una verdad deprimente que empequeñece e interioriza al hombre pero por favor conceda que nietzsche por cierto interioriza al hombre de forma completamente extraordinaria tal vez tenga usted razón desde su punto de vista pero no puedo deshacerme de la impresión de que nietzsche habla a través de sí mismo a quienes necesitan más libertad pero no a quienes han tenido un duro encontronazo con la vida y sangran por las heridas que se hicieron en el trato con las cosas de la realidad pero nietzsche también da a tales hombres un precioso sentimiento de superioridad no lo puedo negar pero conozco hombres que no necesitan la superioridad sino la inferioridad usted se expresa muy paradójicamente no lo entiendo la inferioridad no debería ser por cierto un desideratum quizá me entienda mejor si en vez de inferioridad dijera sumisión una palabra cantaño se escuchaba mucho pero últimamente muy poco suena también muy cristiana como ya se ha dicho en el cristianismo parece haber toda suerte de cosas que quizá uno haría bien en conservarlas nietzsche es demasiado su opuesto la verdad se mantiene lamentablemente como todo lo saludable y lo duradero más en el término medio al que aborrecemos injustamente hay un punto no sabían verdad que usted adoptara una posición tan mediadora yo tampoco mi posición no me resulta completamente clara si he de mediar lo hago en todo caso de una forma muy singular en este instante el empleado trae el libro y yo me despido del bibliotecario y un es conocido por qué se saca de encima a nietzsche y a freud olímpicamente lo que hay aquí funda interpolación un mensaje una conversación el obviamente consigo mismo a través de un libro de un librero y tiene que ver con ese cuestionamiento ese juicio o ese criterio que él establece y que rompe con algo tan importante como era freud y nietzsche lo divino quiere vivir conmigo y aquí viene parte de la explicación mi resistencia es en vano le pregunté mi pensamiento y dijo busca un modelo que te muestre cómo se ha de vivir lo divino nuestro modelo natural es cristo estamos bajo su ley desde antaño al principio externa y luego internamente primero lo sabíamos y luego no lo supimos más esto es lo que se conoce como la desacralización a través del progreso tampoco es así de clara yo por lo menos no la veo así pero sí que es cierto que el ser humano aborregado como estaba antes ahora estamos hiper aborregados pero aborregados a nivel galáctico más que nunca a través de las redes sociales y la televisión más propaganda que nunca aunque pensamos que no más que nunca sí que tiene un contacto yo llamaría con la naturaleza más directo estamos bajo su ley desde antaño al principio externa y luego internamente primero lo sabíamos y ahora ya no lo sabemos luchamos contra cristo lo destronamos y creímos ser los vencedores sin embargo él permaneció nosotros y nos dominó esto es lo que él le mete el repasito ahí a nietzsche a freud el mejor estar atado a ligaduras visibles que invisibles bien puedes dejar el cristianismo pero él no te deja a ti el cristianismo por cierto no es la iglesia tu liberación de él es una locura cristo es el camino cristo para los cristianos podéis escoger a quien nos dé la gana cristo es el camino puedes por cierto correr en otra dirección pero entonces no estarías más en el camino el camino de cristo termina en la cruz por eso estamos crucificados con él en nosotros mismos junto a él esperamos nuestra resurrección hasta la muerte con cristo el ser vivo no experimentar resurrección alguna a no ser que le suceda tras la muerte si yo sigo a cristo entonces está siempre delante de mí y nunca puedo alcanzar la meta a no ser en él pero así salgo fuera de mí y fuera del tiempo en el cual y a través del cual yo soy como soy por el contrario llega a cristo y a su tiempo que lo creo así y no de otro modo así estoy fuera de mi tiempo aunque mi vida esté en este tiempo y yo estoy dividido entre la vida de cristo y mi vida la cual justamente pertenece a este tiempo presente sin embargo si he de comprender en verdad cristo entonces debo examinar cómo sólo ha vivido realmente su vida más propia y no ha seguido a nadie no emulo ningún modelo fijaros no emulo ningún modelo no ha seguido a nadie hasta cristo dice esto por lo tanto si en verdad sigo a cristo entonces no sigo a nadie no emulo a nadie sino que voy por mi propio camino tampoco me llamaré más cristiano al principio quise emular a cristo seguirlo en tanto quería por cierto vivir mi vida bajo observancia de sus mandamientos una voz en mí se revelaba en contra de eso y me hizo recordar que también este mi tiempo tenía sus profetas quienes se opusieron al yugo con que nos cargó el pasado y no fui capaz de unificar a cristo con los profetas de este tiempo uno demanda soportar los otros despojarse uno ordena su misión los otros voluntad como debería concebir esta contradicción sin hacer injusticia a uno y a otro lo que no puedo pensar conjuntamente puede ser vivido pues sucesivamente entonces decidí pasar al otro lado a la vida común y corriente a mi vida a lo cotidiano a lo cotidiano el presente lo cotidiano aquí y ahora la meditación lo cotidiano y comenzar ahí abajo donde precisamente me encontraba si el pensamiento conduce a lo inconcebible entonces es tiempo de regresar a una vida más simple lo que el pensamiento no soluciona lo soluciona la vida que frase lo que solo lo que el pensamiento no soluciona resolución en la vida y lo que el hacer nunca decide está reservado al pensar si desde un lado es subido lo más alto y lo más difícil y una redención quiere todavía luchar por algo más elevado entonces el verdadero camino no va hacia la altura sino hacia la profundidad pues solo mi otro me conduce por encima de mí mismo sin embargo la aceptación del otro significa un descenso en el opuesto de lo serio en lo irrisorio de lo triste en lo alegre de lo bello en lo feo de lo puro en lo impuro fascinante este libro fascinante este capítulo una joyita no tengo nada más que añadir entrar en libertad salir en libertad os invito un abrazo que tengáis un excelente día hasta mañana